La cantante Noelia encendió nuevamente las redes sociales al postear una imagen en la que aparece con tremendo bikini que enloqueció a sus seguidores, quienes no solo admiraron la espectacular figura, sino que de tan diminuta prenda se dieron cuenta de algo que les pareció sumamente sexy, un tatuaje. Es así que la puertorriqueña aparece en un yate con un traje de baño color naranja, acompañado con el siguiente texto, ¡Qué calor, almohadillas un merdéis! Les mando muchos besos. Inmediatamente los comentarios no se hicieron esperar porque lo que más llamó la atención no fueron los atributos de la sensual rubia, sino el tatuaje que tiene en la pelvis y se extiende hasta debajo del vientre. ¡Qué tatuaje hermosa, bonito tatuaje así como toda tú, qué cuerpazo más hermoso princesa, hermosos tatuajes se te ven divino muñeca, qué cuerpo tan hermoso tienes, eres una diosa y qué lindo tatuaje, qué suerte tuvo el que hizo ese tatú, se pueden leer en los comentarios que la gente dejó en esta instantánea, la cual ha logrado casi 10.000 likes. A la cantante Noelia le encanta mostrar su figura en sus redes sociales. Esta no es la primera vez que Noelia provoca tanto revuelo en la web, ya que hace unos meses la intérprete de Tú apareció coqueteando con una mujer como parte de la campaña para Noel y Zeus, la línea de lencería que posee.